Bueno, desde el 30 de agosto al 2 de septiembre se va a estar llevando a cabo la decimocuarta exposición internacional de artículos para ferretería, sanitarios, pinturerías y materiales de construcción en el centro Costa Salguero de Buenos Aires. Esta exposición va a estar siendo organizada por Mese Frankfurt Argentina y CAFARA y va a contar con más de 300 expositores del sector ferretero para toda Sudamérica. Por eso, Mese Frankfurt Argentina y la Cámara Argentina de Ferreterías y Afines de la República Argentina, CAFARA, van a estar regalando hoy en este programa un kit con 16 elementos de ferretería. Una caja de herramientas. Una caja de herramientas. 16 elementos de ferretería, muy buen premio para todos los oyentes que escriban a dicen que dicen arroba continental punto com punto ar. Tienen que dejar un teléfono. Dejar un teléfono fundamental y entre ellos vamos a sortear este kit que vamos a regalar hoy entre nuestros oyentes. En 30 segundos llamamos al oyente y le vamos a hacer una pequeña pregunta, una pregunta muy fácil. Estos son los oyentes que se comunican a nuestra línea telefónica. 4-999-590-4-999-1500. Estamos regalando hoy un set de herramientas. Impresionante la cantidad de mails que están llegando desde todos lados. A dicen que dicen arroba continental punto com punto ar. Las Violetas. De Barrio Norte. Está en línea. Claudia, buen día. Buen día, Alberto. Querida, estás allí. La pregunta, te vas a llevar la caja de herramientas de... Mese Frankfurt Argentina y la Cámara Argentina de Ferreterías y Afines de la República Argentina, CAFARA. La pregunta es muy difícil. Ojo. Muy difícil. ¿Por qué tan difícil? Muy difícil. Ay, bueno. Ojalá. Nombrá un integrante de la programación de Radio Continental. Ay, me ponés en un aprieto porque yo estoy todo el día con la Radio Alberto Rojas. Y bueno, con más razones, el que vos quieras, ¿eh? Mirá, hay varios. Fernando Bravo. Muy bien. Ahí está, Fernando Bravo. Muy bien. Felicidades. Felicidades, Claudia. ¿Dónde retira esto? Se puede retirar en Castex 3330, primero A, de lunes a viernes, de 10 a 17. Tenés 10 días. Bueno, quédate en línea, Claudia, y te damos los datos personalmente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Querida, gracias por escuchar. Que tiene bien su día, todos. Gracias, Claudia. Que te vaya muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Quieres decir el apellido? ¿Quieres decir el apellido? Bueno, como no, es Donadío. Donadío. Bueno, muy bien. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Hasta siempre.